No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar Y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras y aterrar tus miedos Liberar en las que retomar el vuelo No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar Y contestar el nuevo, aceptar tus sombras y aterrar tus miedos Liberar en las que retomar el vuelo No te rindas si la vida es eso, continuar el viaje y conseguir tus sueños Estar el tiempo, correr los sombras y les aparecieron No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar No te rindas si aún estás a tiempo de alcanzar de nuevo, celebrar la vida y tomar el cielo. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Gracias! ...que quedamos todos impregnados de esa actuación y que además yo tengo que felicitarte el trabajo que haces, el trabajo que hacen por supuesto todos los que me acompañan en este proyecto y sobre todo felicitar a los niños y las niñas del coro que me parece que cada día esa sorpresa todavía es mucho más agradable, más bonita por la red de la cofer. Pero además quiero felicitaros a todos y todas por esta iniciativa, esta iniciativa que es algo importante, lo decías muy bien, en el sentido de que es posible que esté ahora de moda que está en los medios de comunicación diariamente el tema del acoso escolar y cualquier herramienta, cualquier instrumento que pongamos a aplicarse para acabar con esta situación pues yo creo que se debe considerar como muy positiva. Y el hecho de que sea el coro de los niños y las niñas, el coro de la hogar, pues me parece una iniciativa muy importante y que como ayuntamiento también le agradezco porque esto, como bien se comentaba anteriormente, va a ser militares para que la sociedad de colorada, para que los centros educativos, el conjunto de la cultura educativa también tome como modelo nuestra forma de trabajar para erradicar esta situación. Por lo tanto, yo estoy deseando verlo y por eso quiero ser muy breve y simplemente agradecerles a todos y pues luego que sepáis que no solamente el alcalde, sino el único gobierno que está a nuestra entera disposición para cuantos proyectos salgan, que es un concepto que será un proyecto muy interesante y que siempre estaremos apoyando. Así que nada más, muchas gracias y vamos a disfrutar.